Varias casas ubicadas en la ciudadela Jaime Roldós de Cuenca podrían colapsar debido a un macro deslizamiento registrado en este sector por las intensas lluvias. Los moradores afectados solicitan al municipio declarar esta zona en emergencia para acelerar los trabajos de evacuación del agua subterránea. Este macro deslizamiento está activo desde hace cinco años, pero lejos de detenerse, se acelera. Con las últimas lluvias los desprendimientos son constantes. Dos casas están en peligro inminente de caer. Los afectados piden ayuda. Dicen que no pueden evacuar sus casas porque no tienen a dónde ir. Yo quisiera que den una mano haciendo los trabajos, porque el cierto número de nosotros es que no podemos ni dormir, yo estoy al frente del derrumbe. Día a día yo estoy viviendo así, sufriendo, mi casa está ya colgada al aire, ahí vivo con mis hijos, con mis nietos, con mis hijos, todo. En el municipio están pendientes de este tema. La mesa técnica está en sesión permanente para recomendar al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, que declare en emergencia la zona para intervenir antes que los daños sean mayores. La Dirección de Desarrollo Social ha hecho ya un seguimiento al respecto, ha hecho las inspecciones en el territorio, sobre todo para poder tener una información clara de cuántas personas habitan en el sector, y sobre todo para poder hacer la evacuación que corresponde. Es una zona de deslizamiento que se ha activado por todo el temporal invernal. En la zona existe una saturación de agua subterránea que mantiene activo el deslizamiento, que amenaza las viviendas de la parte baja y alta. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.